Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, perdona si te causo dolor, perdona si te digo y adiós, como decirle que te amo, como decirle que te amo, si él me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no, soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te olvidaré, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te amigas, no te amigas, aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada, pero hoy que has vuelto, ya ves solo ahí, yo ya no puedo ni debo quererte, ya no te amo, me he enamorado, me enamorado, de un ser vivido, de un buen amor, que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te olvidaré, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te amigas, no te amigas, no te amigas, aún imposible, ya no te amigas, ni me hagas más daño, ya no. No te amigas, no te amigas, no te amigas, ni me hagas más daño, ya no te amigas, no te amigas, ni me hagas más daño, ya no es lo quiero y a ti te amigas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.